Se inauguró hace apenas una semana y casi 5.000 personas la han visitado ya. Se trata de La victoria del silencio, la exposición del artista aragonesa Lita Cabellut. 40 obras en las que textura y color comparten lienzo con el retrato. La muestra puede visitarse hasta junio en el Museo Goya de Zaragoza. Abarrotadas, así están las dos salas que atesoran La victoria del silencio. Es una pintora muy original y sobre todo muy expresiva. Me gustan mucho más las deconstrucciones de los cuadros que los cuadros completos. Tener esa capacidad para ella misma romper lo suyo. Los ojos, pues porque los pinta de una forma diferente, muy bonitos. Alrededor de 5.000 personas han visitado en apenas una semana la muestra de Lita Cabellut. En otras exposiciones se llena, se completa, pero de una manera más escalonada. Y esta ha sido como, no sé, un boom de entrada. La gente ya estaba expectante de ese momento de la inauguración, de las visitas y de todo lo que lleva consigo la exposición. Unas cifras que se traducen en el incremento de visitas guiadas para las que ya no hay hueco hasta abril. Seguramente habrán visto otros cuadros de Lita Cabellut en papel y realmente, bueno, cuando uno llega y ve la obra en vivo, le transmite muchísimo más que una fotografía o cualquier otra publicación que haya podido ver. También el formato, porque es bastante grande. La exposición, compuesta por 40 obras, estará abierta hasta el 2 de junio. Gracias.